¡Tú, Madison, háblame todo! Amigos, ya estamos más que felices porque estamos con la ganadora de la casa de los famosos, Madison. ¿Qué tal? ¡Felicidades! Gracias, gracias. De verdad que es un privilegio estar aquí como la ganadora. De verdad que todavía no puedo creerlo. Siento que estoy en un sueño. Todavía no he dormido. Tengo entendido que ni siquiera has tocado tu celular todavía. Para nada. ¿Ya pudiste hablar con tu novio? No, todavía no. Ni siquiera con mi mamá, mi abuela. Fue como, hola, ¿cómo estás? Y va y me fui y quedé riendo. Y no lo he vuelto a ver. No. ¿Por qué tú crees que ese público te apoyó tanto? Porque creo que yo he sido una mujer real. Con mis virtudes y defectos. Y yo creo que a la gente le gustó esa transferencia que yo tuve con ellos. Porque aquí estoy gracias a ellos. Y eso, de verdad, no tiene precio. Eso es el premio que yo me llevo en mi corazón. Si no hubieses sido tú la ganadora, ¿cuál de tus compañeros hubieses apoyado tú para llegar a la final? Voy a decir Osmey. Porque yo te quiero, Osmey. Yo te quiero. ¿Con cuál de todos esos compañeros crees tú que vas a poder seguir teniendo una amistad verdadera aquí afuera? Ok. Pues Aileen, Osmel, Raid, Grupero, Samira, Pepe. ¿Qué es lo que quieres hacer cuando llegues a Puerto Rico? Pues comer. Obviamente comer y después abrazar mi gente de Puerto Rico. Quiero vivir en un momento cuando yo tome Puerto Rico. Quiero sentir el aire, comer, abrazar mi gente. ¿Qué es eso? Me has dicho comer ya varias veces. Ay, sí, porque no lo puedo comer. Estoy hablando conmigo, entonces estoy pensando. O sea, el mofongo está en mi cabecetana. ¡Uy, qué rico! Hay tostones, amarillos, pantelón. Te has dicho varias veces que ese premio lo que dias puso para ayudar a tu abuela. Y tú, honestamente, estoy segura que te vas a dar algún gustico como parte de ese dinero. ¿Cuál es ese gustico? Sí, totalmente. Pues obviamente ustedes saben que mi motivación en este proyecto era mi abuela. Y también pues para mí, estoy apenas comenzando mi carrera. Entonces, una manera donde yo puedo brindar esa alegría, como yo puedo arreglar mi agradecimiento a mi público, es detrás de mi carrera, de mi voz, de mi actuación. ¿Cuándo vamos a escuchar ese primer sencillo de Madison? Pues ojalá, muy pronto. Espero que esto me va a abrir muchas puertas si Dios quiere. Entonces, vamos a estar en ese estudio trabajando en música para ustedes. Madison, muchísimas gracias.